Diccionario. Arroba diccionario. Elisión es un término que se refiere a la omisión o supresión de un sonido, sílaba, palabra o elemento en el habla o la escritura, ya sea de manera intencionada o involuntaria. Este concepto es común en la lingüística, donde se observa en la pronunciación de palabras o en la formación de contracciones, como en la fusión de vocales en ciertos contextos, facilitando la fluidez del discurso. También puede aplicarse en la poesía y la literatura, donde la elisión se utiliza para ajustar el ritmo o la métrica de un texto. En un sentido más amplio, la elisión puede referirse a la exclusión de información en el análisis o en la presentación de argumentos, lo que puede afectar la interpretación o la comprensión de un mensaje.